y ya estamos de regreso y de regreso de verdad porque por primera vez después de muchísimo tiempo ya se encuentra con nosotros piti bienvenida hola a todos y ya va por fin cua yo dios mío aepea famoso se vuelve a dudar me trajo el raudal de venida algo tenía que tenía que hacer así es que bueno nosotros los acuarianos mal en el amor decíamos pero esta semana nomás o sea pero económicamente no se gusta porque es importante de verdad ojalá que sí ojalá que sí bueno hoy hablo de un tema bastante especial se llama el tema por no y ni ayer aleta 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 qué cosa qué pasa en la punta quiere ver quiere ver tu servilleta quiere ver tu servilleta entender porque viste que no es famoso acá con un con un celular con un no sé qué cosa piti es así no porque las teléfonos pegan a desbloquear a que te amo entonces así nomás así nomás así nomás bueno voy a hablar el tema de la pareidolia a leer por no haya si la pareidolia que es un efecto psicológico también está en la penemato ataje si se pega lo mejor a hueco porque se trata de ver algunos algunas caras objetos en cualquier lugar por ejemplo en cosas bien cosas mañana me pueden ver a pecor y van si le parece a una canilla es de una canilla de jane en baeza y le puedo mover esto puedo mover me dan permiso pero no se asusten o sea la pareidolia no es que vos me va a ir de acá no llora por eso es que vos ves cosas hay trastorno no es un trastorno en realidad es cuando una persona de repente bueno los seres humanos tendemos a guardar demasiadas cosas en la cabeza y como que el cerebro lo que hace es agarra y asocia todas y asocia todas las asocia todas las noticias pues y por ejemplo quienes son más propensos a ver en realidad estas cosas son se dice que los religiosos ahora porque viste famoso acabamos de ver en las primeras imágenes y después puede ser una cuestión de fe la mancha al café aparece por ejemplo en una pared y gato de ti pampe y gatú en cualquier cosa aparece y es más no solamente la gente ve sino que usan también para ganar plata y luego y después ahí está justamente el tema de las cerraduras que yo veo los dos ojitos puréte con ella rico hay mucha gente que ve realmente ahí está el pan pide ahí está yo veo un marido y limón robo ahí y ahí está ese es jesús si dice ganas y una plata con esto o sea no es como hacen los perros para ganar plata y bueno y por ejemplo llevo a sandero va a petín pampe verdad en un pampe de tu cara ahora y yo a mí la cara de un pan ahora y hay personas que en realidad enloquece eso entonces años anteriores por ejemplo se vendió no me acuerdo si bien se vio la cara de jesucristo luego la cara de un presidente y se vendió por 28 mil dólares por ejemplo porque vio pueden tener en ese pan y es más se exhibe para la gente que se vaya a ver y es un museo mía muy loco ahora pero y también pasa que la gente se dice más que ven los religiosos las mujeres y aparte también los neuróticos el que están alerta todo el tiempo más vale copada verá como que ellos ven en ciertas partes en ciertos lugares obviamente digamos que no por lo neurótico sino porque soy mujer que suelo ver en cualquier lugar en cualquier lugar voy a poder ver en qué momento a mí me pasa donde en los autos ya la auto lo va veo la cara del auto y si o si veo alguna figura una cara un un transforme por ejemplo viste el famoso la película transforme esa clase esa clase pero no pasa nada gente o sea no es que está tabura ahí toda esa onda y encima lo usaban antes justamente como me dijo el compañero por modo defensa verdad uno se aprendía el tema de los animales si era salvaje o no y entonces uno relacionaba tranquilamente se podía se podía defender también porque eso se trata el bloque tan bombe un debe te voy a contar ya bombeula lea cual pero hay obviamente gente y las redes sociales también pueden ir agregando las cosas que saben por ejemplo acá en en paraguay mucho más religioso lo que suelen aparecer en televisión justamente las apariciones de maría que no sé qué que no sé qué y varias veces esa caja y tapata la gente y se va a ver verdad y está bien o sea se puede ver caras imágenes del cerebro relaciona todo no hay problema con eso no está mal no está bueno no estamos locos entonces por relacionar cosas con caras y caras con cosas o lo que sea a mañana ese papelito dije todito tu papá dijiste todo ya lo de tu papelito a ver tenemos una más a ver ya es a mí tenemos a ver si el de las nubes la gente miramos la cara de maradona maradona espalda de esta dominamos si puede ser puede ser un poco pero yo la gente de una una nariz con una boca y tenemos algo a ver a ver a ver a ver a ver a ver a bueno es que sí sí señor uno puede ver distintas cosas así es que si voy a encontrar algo realmente en las nubes de redes si voy a encontrar algo de esto poder de que tú llamadas plata de sellar muy de patria y que la gente a cinco minutos ha sido porque lo que ya es un negocio ya con eso hablando de de cosas locas te acuerdas cuando nos vestimos igual de una cara con ale lópez fue así que hacemos ya es a mí a ver pues se puede no habrá se hace mucho ya claro hace muy bien hace muchísimo y en la cara del niño excelente así está miramos de árbol bueno eso es la curiosidad que les traigo el día de hoy muy comiente por no venir bella aburrida sé que le trajimos un chiquitito pero ojo vamos a continuar en las redes sociales quédense atentos y catupo pina pere perecea pueden agregar inclusive algunas imágenes que ustedes quieran en las redes sociales y vamos a ir vamos a ir uniendo claro así para que compartan obviamente y podamos ir interactuando con todos los que nos ven necesito saber una pareidolia contigo sí lee tu papelito no más pare para más demasiado difícil conmigo conmigo que yo vi y la cosa que eso de las mochilas por ejemplo me pasa mucho de las mochilas de las mochilas me pasa mucho realmente acá acá el director me dice que el de los autos le pasa a mí el de los autos me repasa a vos rodrí con las motos con los autos con los autos también dice si pasa el de los autos muy común entonces o sea en el colectivo viste famoso cuando te senta en el colectivo ahora por los asientos del colectivo yo suelo ver algunos así obviamente algunos botones esos puntitos esas formas que tiene viste el famoso donde se sella con el hierro no sé cómo se le dice bueno con eso por ejemplo con la soldadura por ejemplo tranquilamente uno puede ir viendo que pero es muy da gusto en serio a mí me gusta ver me divierte bastante y más cuando veo por ejemplo en las nubes el de las nubes es el más lindo pero hay gente que no 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 ubica primero no ve lo que vos ves no ve lo que vos ves y como que te frustra pero yo veo no puede ser que uno vea está ahí mira y es más en la en las redes sociales también pasa muchísimo que uno ve algo hay hay un tipo de cosas también que volver la imagen y tener que mirar demasiado bien para ver dónde está el pajarito por ejemplo ese no sé si la es la para de doble hacha para mí que no es pero a mí me cuestan esas imágenes había una en específico que decía viste a la serpiente si no la vista tiempo ya te pico y estaba escondidísima la serpiente ahora que tiene ese tipo de cosas y qué tipo de cosas y ahí hay otra cosa muy loca que quiero hablar en el siguiente en mi siguiente en tu siguiente aparición aparición en la siguiente aparición que es sobre las personas que creen estar muertas pero están vivas así mismo pero como son zombies que qué onda son zombies que son no son personas obviamente vivas que tienen un pequeño trastorno que dicen que están muertas entonces vamos a estar hablando sobre el centro de catuíco de catuíco de para mandos y no llamo vengo para y tengo las de bloque así es que quédense atentos para el siguiente jueves para saber realmente de este trastorno